la música de Morad. Ellos están aquí en el estudio, me da muchísimo gusto recibirlos de nueva cuenta, bienvenidos los cuatro. Muchas gracias. Gusto en verlos, gusto en verlos. Para hablar de esta fecha que tienen próxima en el Palacio de los Rebotes, ya no es de los Rebotes, ya dejó de ser de los Rebotes ya hace mucho tiempo, es el Palacio de los Deportes, el próximo 16 de noviembre, les decía yo, después de siete auditorios completamente llenos, qué felicidad, la verdad, qué bien, qué bien lo han hecho, me imagino que deben estar muy contentos, muy satisfechos con lo que han logrado. Sí, bueno, estamos hablando que la última vez que vinimos estamos más o menos pasando por el primero. Primero, creo que hablamos del primer auditorio. Época de muchos nervios, sin duda, pero mucho ha pasado desde ese entonces y estamos muy felices con todo, hemos tenido la oportunidad de seguir viajando por México y el mundo, pues hemos conocido varios países que no conocíamos, hemos conocido mucha gente también, estamos muy felices. Es increíble lo que ha sucedido con su música, me imagino, no se lo esperaban de una manera tan rápida, porque ha sido rápido, hay que reconocerlo, ha sido rápido. Sí, yo creo que es una de las sorpresas más bonitas que hemos tenido y yo creo que al final es un poco lo que México ha significado dentro de nuestra carrera, ¿sabes? Porque al final, pues esto que tú dices del auditorio fue hace, literalmente hace un año. Es increíble. Hace un año pasado, estamos en el primer auditorio y yo creo que ver, pues, a la cantidad de gente a la que hemos tenido la fortuna de llegarles, yo creo que es de las cosas más increíbles que han pasado y no solamente con los auditorios, sino también, pues es que solo llegar al auditorio fue mucho más veloz de lo que alguna vez nos pudimos imaginar y estar pensando en que ahorita estamos a punto de hacer un palacio, en que además estamos sacando un segundo disco que a la gente al parecer le ha gustado y que digamos, tenemos la posibilidad de presentarle toda esta nueva tanda de música a las personas en este nuevo concierto, pues es supremamente emocionante. Yo creo que es de esas cosas que a uno realmente sobrejan un sentido de agradecimiento muy profundo y al mismo tiempo como una responsabilidad muy real acerca de estar trabajando para hacer las cosas cada día mejor. Son doce canciones en balas perdidas, que no son para nada balas perdidas las doce canciones, ¿no? ¿O sí? Sí, yo creo que sí. Ok, ¿por qué? ¿Por qué representan estas doce canciones unas balas perdidas? La idea del álbum es un poco que las canciones al final tú las escribes muchas veces para una persona en particular, si la escribes a tu novia pero a lo mejor, no sé, tu hermana oye la canción y a tu hermana esa canción le llega súper fuerte y la hace suya, esa es la idea de la bala perdida. Muchas veces tú no la escribes para nadie, ¿sabes? Digamos que la escribes un poco para ti y a lo mejor también le puede llegar a otra persona o digamos que siempre en tanto las canciones las va a ver mucha gente ojalá, el hecho de que las afecte esa canción significa que son efectos colaterales, da un poco daño colateral de lo que tú querías hacer con esa canción y esa metáfora nos parece muy bonita porque al final se enmarca dentro de una metáfora más grande dentro de las canciones de amor que es que el amor es como la guerra, en el amor es la guerra, todo se vale y digamos que jugar con estas ideas en nuestro disco yo creo que le dio como un sentido de una unidad muy bonita. Y yo decía que no son balas perdidas porque resultan canciones muy acertadas, ¿no? Por eso decía yo que... También, es otra forma de verlo. Es otra forma de verlo. Que no eran balas perdidas pero entiendo perfectamente bien el concepto del disco y me gusta, y me gusta además. ¿Son 12 canciones escritas por ustedes? Sí. Todas las 12, ¿no? Es algo muy padre lo que está sucediendo con Morat porque analizando un poco lo que sucede con la música hoy por hoy, cómo está el mercado musical, cómo están los charts nacionales, internacionales, dominadas por el género urbano que es una cosa de verdad, un monstruo de muchas cabezas. Muchas cabezas. A mí me llama mucho la atención lo que está sucediendo con ustedes. Para mí es una señal extraordinaria también, ¿no? Porque es música que están escuchando jóvenes de su edad. Ustedes tienen, en promedio, ¿cuántos años? 23, más. 23 años, y eso está buenísimo, o sea, creo que es un reflejo muy claro de que no todo tiene que ser género urbano y no todos los jóvenes de estas edades están identificando con ese género, ¿no? Bueno, yo creo que sin duda somos pocos, aunque cada vez más los que estamos haciendo música a lo mejor un poco distinta a lo urbano y yo creo que nos sentimos muy felices porque creemos que lo que estamos haciendo precisamente está motivando a más gente a hacer música, a hacer baladas, a hacer pop, a tocar guitarra. A hacer una banda con cuatro partes, sobre todo que es cosas que se ha ido perdiendo un montón. A hacer música con instrumentos. A nosotros nos suelen decir mucho, ah, la boy band. Y nosotros dicen, pues sí, somos boys y tenemos una band. Sí, 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 boy band. Pero yo creo que el concepto de boy band que yo tengo, por lo menos, y que estoy seguro que nosotros tenemos... Es coreografía, baile. Es coreografía, baile y cantar. Sí, instrumentos. Mucho más guapos, además. Backstreet Boys, ¿no? En zinc. Está perfecto, pero yo creo que se ha ido perdiendo mucho el concepto literal de la boy band, que sean también una banda que toquen instrumentos, que hay una batería, un bajo, tal. Y yo creo que estamos de alguna forma, espero, que influenciando y motivando a la gente a que de alguna forma vuelva a eso. Y eso es de lo que más orgullosos nos sienten, porque nosotros crecimos con esa música y crecimos con el sueño de tener una banda, no de ser algo más. Eso desde un inicio a ustedes los marcó, ¿no? Siempre tuvieron claro esto que está sucediendo ahora con su música, con su carrera, con su proyecto, ¿no? Con su banda. Sí, yo creo que nosotros desde toda la vida teníamos ese sueño de ser un poquito Mick Jagger. Sí. Y tener una banda y digamos que comerse el mundo con la música y es una locura ver que poquito a poco sí las cosas han empezado a pasar y un poco con esto, ¿no? Que es haciendo música que de alguna manera se enmarca en otro momento que no necesariamente tiene que ser para bailar o, ¿sabes? Como música, un poco la música urbana que siempre creemos que es como para un momento específico del día, cuando uno quiere salir y pasarla bien, perfecto, delicioso escuchar música urbana. Pero también hay otros espacios que creemos que la música que estamos haciendo también abren, ¿no? En sus inicios, en sus inicios, inicios, porque estos también son sus inicios, ¿no? Cosa curiosa. Pero en sus inicios, inicios, ¿qué es lo que escuchaban? O sea, ustedes como amigos, como grupo, ¿qué es lo que escuchaban? ¿A qué querían sonar en aquel entonces? ¿Te puedes decir, por ejemplo, qué bandas nosotros tocábamos en un bar en Bogotá? Y teníamos, creo que tocábamos cuatro canciones nuestras, pero 16 covers. Sí, como todos. Entonces yo creo que si te digo un par de esos covers, te estaría respondiendo de alguna forma la pregunta. Tocábamos, por ejemplo, The Cooks, era una banda que tocábamos mucho. Increíble. Tocábamos Maná también. Foster the People tocamos. ¿Sabes qué bueno que mencionas a Maná, eh? Yo se los quería tocar. Es que Maná es como un arma de doble filo, ¿no? Maná es de esas bandas que o amas u odias, no tiene matices. Qué bueno. Yo se los digo con todo respeto, cuando oigo a Morad y cuando veo lo que está pasando con Morad, inevitablemente yo en lo personal, Javier Poza, pienso en Maná, en esos inicios de Maná que yo viví también en esos inicios de Maná. O sea, yo les iba a preguntar si era una influencia para ustedes. Sí, sí, sí. Me queda claro que sí. Y eso es muy bueno. Yo creo que, a ver, no sé si es, pero creo que en cuanto a bandas latinas, creo que Maná es... No, no, no. Maná es muy referente. Bueno, va a ser, es la primera banda a la que le otorgan el reconocimiento de personas de año en el Latin Grammy. Lo que ha hecho Maná en el extranjero, ninguna banda latinoamericana lo ha hecho. Ninguna. A los lugares que ha llegado, las ventas que ha tenido, le guste a quien le guste. Sí, en cuanto a concepto, pues yo creo que es lo que nosotros queremos también, es seguir tocando juntos, cosas que ellos han logrado también. Siempre tuve esa impresión, qué bueno que ahora lo aclaran y lo reconocen también, Porque eso habla muy bien de ustedes. Sí, no hay tabú, tampoco va al respecto. ¿Cómo se llama la canción de Maná que tocamos? No ha parado a llover, la tocamos. En ese bar. En ese bar. En ese bar. En ese bar. Era un bar muy horrible, pero estaba divertido. Tocábamos Sabina, tocábamos inclusive Vallenatos. Vacilos. Bueno, y ahorita que te hablabas de la música urbana, teníamos un coro de reggaetón. Sí. ¿En serio? Teníamos como un medley de un reggaetón que lo tocábamos cuando era acústico, pero era un medley de canciones de reggaetón. ¿Ese lo tocaban en ese bar? Donde estés camuflada me darás energía. Y era un regreso siempre. Porque eran tres canciones ahí jugando. Camuflaje. Donde estés llegaré. Donde estés llegaré. Donde estés llegaré. Y energía. Y energía. ¿Ese lo tocaban también en ese bar? Sí. Oigan, me imagino que se dan el tiempo de repente para reflexionar sobre eso. Lo que estamos haciendo ahorita. O sea, no sé, cuando están en el camerino, ¿no? Me imagino ahorita que van a estar en el camerino del Palacio de los Deportes a punto de presentarse ante 20 mil personas, 20 y tantas mil personas. ¿Les da tiempo de reflexionar sobre, oigan, se acuerdan cuando tocábamos en el bar? Me imagino que ni camerino tenían en el bar, ¿no? No. A lo mejor habrá opiniones distintas, pero para mí, de los momentos en los que uno más reflexiona es en las entrevistas. ¿Ah, en serio? Como estas. Porque uno vive mucho en el traje del día a día, siempre pensando en el siguiente concierto. Y las entrevistas son de los pocos espacios, bueno, las entrevistas donde te preguntan cosas, digamos que de este estilo y cosas que hacen sentido a la banda y demás. Que uno realmente se remite a pensar en lo que hemos vivido y es muy gratificante y es muy bonito. Yo espero que eso jamás lo olviden, ¿saben? Porque al final es su esencia y es lo que los ha llevado a estar ahora hablando de su próximo concierto el 16 de noviembre en el Palacio de los Deportes. Eso que ustedes vivieron en el bar, eso que hacían, esa felicidad que les provoca ahorita recordar ese medley de reggaetón, ¿no? Los veía, ¿no? Muertos de la risa. Ojalá que eso siempre lo conserven porque creo que es la esencia del grupo. Y yo me alegro mucho de que les vaya bien y les siga bien. Muchas gracias. Muchas felicidades. Esperamos estar hablando próximamente de qué sigue el Estadio Azteca, ¿no? Ojalá. Palabras muy mayores ya. Sí, sí, sí. Ya está. Algún día. Lo mismo seguro pensaban cuando les preguntaban. Desde el Condesa. Desde el Condesa, ahí empezó todo. Qué gusto verlos. Igualmente. Muchas gracias. Con balas perdidas y suerte con el concierto en el Palacio de los Deportes. Muchas gracias. Un placer platicar con ustedes. Que lo siga abrazando el éxito. Es Moral, señoras y señores.